...seguir compitiendo con todo a pesar de su lesión que está un poco grave y en tal caso eso también, vamos allá mismo a conocer qué es lo que ha definido la producción nos acercamos un poquito a ella, está también con todos los chicos del equipo rojo, el equipo amarillo que todos están apoyándola ...lo va a hacer, o sea, eso es lo que ella dice de lo que se va a lesionar después, puede lesionarse como no puede lesionarse ahorita tiene una lesión en el menisco externo no está roto porque eso lo observamos con una resonancia magnética la lesión está, ahora que si está roto ya después se va a asesorar más el olor haciendo competencia entonces eso ya queda en cuestión de Karim, si compita o no compita ...cosas que aún no han pasado déjenme hacerlo, no va a pasar nada, déjenme hacerlo Karim, cuéntanos, te vimos hablando por celular, ¿con quién estabas hablando? ¿era con tu novio? es que me dieron opción a comodín, entonces no podía usar, no podía usar más que el comodín de la llamada ¿y era tu novio? sí, llamé a mi novio cuéntanos, ¿qué te dijo? me dijo que tenía que hacerlo hasta el final, y lo voy a hacer ¿y lo vas a hacer? ¿estás totalmente decidida? sí, estaba insegura hasta que hablé con él, pero ya estoy decidida yo sé que él siempre ve el dual, ¿qué quieres decirle antes de competir en esta tercera prueba de eliminación? que lo voy a hacer y lo voy a hacer como él me enseñó a hacerlo, con el corazón y con la cabeza ¿le mandas un beso? le digo que lo amo, y le mando un beso a toda esa gente que me está apoyando y que está preocupada por mí esto lo hago por ustedes mucha fuerza Karim y que te vaya súper bien en esta tercera prueba gracias puede haber dolor en la rodilla, pero se lo puede controlar con la mente sí, 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 lo voy a controlar y no va a pasar nada, no traigamos cosas malas, muy bien fíjale a Diosito que me dé mucha fuerza, que es lo que ya estoy haciendo muy bien Karim, esas son las palabras de Karim Barreiro, campeona de la primera temporada y ahora se va a enfrentar a Dina Muñoz, acá está ahora Julia no tengo nada que decir porque yo no me imagino como yo me iba a portar si me pasaría algo así la verdad yo la admiro mucho a Karim porque el hecho de que quiere seguir compitiendo a pesar de que le duele y está alicinada eso habla mucho de ella, es una campeona, no solamente porque tuvo suerte algún día de ganar sino porque ella es campeona de corazón y no solamente en Calle 7, sino en toda la vida ella va a triunfar por esa fuerza de voluntad que tiene ¿qué le puedes decir a Karim en estos momentos que ya se va a enfrentar a Dina en esta tercera prueba de la emisión y que no va a ser nada sencillo? que confíe en Dios tú sabes que todo se hace por algo, por algo lesionaste, confíe en Dios si tienes que salvarte, te salvarás bueno, muchas gracias Julia ahí también está Nicole junto a la mamá de Karim Barreiro José, ¿qué tienes que decir? ¿qué tendrías que decirle a Karim en esta situación tan difícil? yo ya conversé con ella, le hablé, le aconsejé, yo le dije que la verdad no tiene que demostrar nada porque creo que ya lo demostró en la primera temporada nosotros sabemos la calidad competidora que es Karim sabemos que no está bien, no está a su 100% y que realmente que piense, piense como dijo Ronald que es el Karim de mañana o sea, ella ahorita es joven y puede recuperarse pero tiene que ver que una operación de rodillas son 6, 8 meses de reposo entonces yo le estoy diciendo que a nosotros ya no nos va a defraudar al equipo rojo no nos va a defraudar porque sabemos que si ella no pudo es porque tiene un impedimento que es una lesión, porque si no ella no lo, ella hubiera ganado desde la primera pero tiene problemas en la pierna, entonces no ha defraudado al equipo rojo nosotros no estamos decepcionados de ella, nosotros estamos muy orgullosos de la capitana y de haber escogido súper bien a la persona que nos está representando Ok, muchísimas gracias José, ahora vamos a alcanzar a Dina Muñoz Dina Dina, ven por acá, estamos aquí en la señal Dualio nosotros queremos saber cómo te sientes tú al saber que Karim está lesionada y todo y sin embargo va a competir contigo Este, es difícil porque a mí no me gusta competir con Karim la que da el 10% sino sería bueno, sería súper bueno competir con Karim la campeona en calle 7 porque todos sabemos que si es la campeona es por algo entonces ella no va a dar el 100% de sí si ella no va a poder en la mitad de la competencia estoy totalmente segura que no se va a arriesgar y ella va a parar porque su primer rodilla es muy difícil todos esperamos que lo haga y nada pues Karim se merece un descanso y esperemos que lo tenga Ok, muchas gracias Dina ahora nos vamos a acercar a Cristian Rodríguez para que nos comente acerca de qué piensa también la producción acerca de esta situación Cristian Cristian, se viene lo que es la tercera prueba de eliminación y Karim quiere seguir compitiendo ¿Qué piensas acerca de eso? Karim por decisión autónoma de ella decidió competir, se le dio la oportunidad de darle un reemplazo o que sea totalmente sacada la competencia y no compita para que no influya un poco su rodilla sin embargo ha decidido competir por respeto a sus fans y por su honor, bajo su responsabilidad y ella tiene una distensión muscular y esto le contrajo a que sus meñiscos estén un poco comprometidos puede empeorar su condición lo que nos acaba de decir el doctor eso por la fuerza que tiene que hacer estaba previsto hacer estribos con esta prueba las ensayaron estribos más el laberinto infernal para arriba y en conjunto con Dina decidieron sacar los estribos porque efectivamente se compromete ahí totalmente el peso de su cuerpo a las rodillas al pasar los estribos se saca los estribos y bajo responsabilidad de Karim va a competir hasta cuando ella sienta que ya no puede y justamente de que estamos hablando de que se han sacado los estribos cuéntanos de que se trata esta tercera prueba ahora sin estribos simplemente parten de donde está el arco con campana se dirigen al laberinto infernal van abriendo las compuertas hasta llegar arriba tomar un banderín pueden lanzarlo regresar abriendo las compuertas coger el banderín que lo lanzaron ponerlo en posición y tocar campana por cada campana es el punto a favor y en caso de empate o en caso de que le usara algo a Karim a Karim separará la competencia o se definirá quien gana y quien se cae y quien se baja